Bienvenidos alumnos y alumnas de tercer grado a esta nueva semana de estudio a trabajar en la guía de continuidad educativa de la asignatura de lenguaje la que corresponde a la fase 3, semana 4 La unidad número 6 que vamos a estudiar se llama Las imágenes también nos hablan El contenido propuesto es Señales del entorno Zonas de riesgo Zonas seguras Salidas de emergencia en caso de incendio o terremoto Alto voltaje Y peligro de toxicidad ¿Cuál es el producto esperado al finalizar estas actividades? La creación de señales para situaciones de emergencia en su entorno Vamos a iniciar con la actividad 1 Observa las siguientes señales Conoces las señales Ahora haz lo que se te indica Veamos las señales que aparecen ahí Si hemos visto o hemos escuchado Si hemos visto algunas de ellas en los medios de comunicación o cuando salimos con nuestros familiares Dice ¿Recuerdas dónde las has visto? Generalmente se ven en las calles Cuando nosotros vamos circulando por la carretera en autobús o en el vehículo personal o familiar Si ustedes tienen esa posibilidad Luego dice la número 3 Dibújalas en tu cuaderno Y escribe a la par el mensaje que transmite cada una Puedes pedir ayuda a algún adulto que esté en tu casa Bien, aquí les he colocado yo el significado En este recuadro que está debajo o a la par de cada señal Les he colocado lo que significan Por ejemplo esta primera señal que tenemos acá Donde se ve una figura, una silueta De una persona caminando en medio de dos líneas Significa cruce de peatones Es decir, son las partes que están señalizadas Donde pueden cruzar las personas Que caminan por la carretera a pie Este rombo invertido que tenemos acá Perdón, este triángulo invertido que tenemos acá Que dice ceda el paso El conductor tiene la obligación de ceder el paso A los otros vehículos que circulan por la vía Luego aquí tenemos esta imagen de este semáforo Que nos indica pues que hay un semáforo adelante Si nosotros vamos caminando O vamos en el carro o en el bus Nos indica que más adelante está un semáforo Esta señal que dice pare Es una señal de alto Esta flecha de color negro Que está este Marcada con una línea roja encima Significa de que no se puede En dirección opuesta Es decir, no se pueden hacer giros En esa parte de la carretera En ese tramo Luego tenemos una que dice No entre Quiere decir que no se puede pasar a un lugar O calle determinada Donde nosotros observemos esta señal Bien, vamos al desarrollo Actividad 2 Lee la siguiente información Las señales son una forma de lenguaje A través del cual se transmiten mensajes Tienen diferentes propósitos ¿Cuáles son los propósitos? Proporcionan datos sobre nombres Direcciones Ayudan a identificar lugares O servicios Advierten de algunas situaciones peligrosas Para las personas Informan sobre prohibiciones Relaciona cada señal con su significado Traza una línea Miren aquí tenemos Cinco señales Y tenemos cinco significados Aquí dice punto de encuentro No corra No tocar Alto voltaje Y superficie caliente Entonces ¿Cómo consideran ustedes Que pudiéramos relacionar Estas imágenes con el significado? Veamos cómo nos quedaría Fíjense que acá Por ejemplo Donde tenemos este grupito De imágenes de personas Significa que es un punto de encuentro Generalmente estas imágenes Nosotros las encontramos En los establecimientos En las escuelas En los edificios Porque en caso de que haya algún peligro Como un incendio Como un terremoto Etcétera Nosotros tenemos que dirigirnos Hacia ese lugar Que se supone Que es el lugar más seguro Para resguardarnos Entonces ese es el punto de encuentro Tenemos acá Otra imagen Tenemos acá más abajo Esta imagen Donde aparece una persona Que va corriendo Y sobre esa imagen De la persona que va corriendo Hay una línea Roja encima Esa línea roja Siempre que está Sobre una imagen Significa que eso No se debe de hacer En este caso No correr Entonces por eso La relacionamos Con lo que significa No corra Esa imagen La relacionamos Con el significado No corra Luego tenemos Otra imagen Aquí al final De un triángulo Con una flecha Que indica Que indica En este caso Cuando vemos Esa flecha Nosotros entendemos Que significa Alto voltaje Es decir Que hay Alguna caja térmica O algún cable Que transporta Electricidad Y que por lo tanto Es peligroso Que nosotros Pudiéramos tocar O acercarnos A esa caja O a ese cable Porque representa Un peligro Inminente Luego tenemos El caso De Donde tenemos Esta mano Que está Queriendo Tocar Algo que está Abajo Y tiene La línea Roja Encima Decíamos Que cuando hay Una línea roja Encima De una figura Significa que eso No hay Que realizarlo En el caso De esta otra Imagen Que tenemos Acá Que podemos Observar A una persona Como que va Entrando A una Parece que va Entrando a una Caja A una casa Perdón Ahí lo único La única respuesta Que nos ha quedado Pendiente Es superficie Caliente Pero este No estoy Completamente Seguro Que corresponda Con esta Definición De superficie Caliente El dibujo No nos da Una idea Muy clara Sobre lo que Representa Entonces La dejamos Tentativa Es la única Que nos queda Pendiente No sé Si es error De la forma Como se produjeron Las imágenes Pero este No considero Que pueda Corresponder A una Superficie Caliente Y se ve Que hay una Persona Que va Corriendo Para introducirse Ahí Entonces No podría Ser que nos Esté Indicando Que hay Que correr Para entrar Cuando es Una superficie Caliente Entonces Por eso No la he Unido Con la flecha En las Otras Si estamos Este Completamente Seguros De lo que Significan Aquí Si no tendríamos La certeza De que se refiere A una superficie Caliente Pues en el En el resto De Símbolos Y de señales Que aparecen Acá Nos dan Una advertencia Sobre algunas Situaciones Que nosotros Debemos Considerar Y por lo tanto Tomarlas En cuenta Luego Dice Número Cuatro Elabore Las siguientes Señales Toma en cuenta Las indicaciones Utiliza Materiales Que tengas Disponibles En tu casa Como cartulina Cartón Papel Bon Colores Plumones Identifica Zonas De riesgo En tu casa Y allí Coloca Las señales Correspondientes Pide ayuda A algún adulto Para hacerlas ¿Cuáles son las señales Que vamos a elaborar? Pues una de las señales Es prohibido pasar Miren Ahí está una mano Advirtiéndonos Que no debemos pasar Y está Tachada Con un círculo Y la famosa Línea Que nos indica Que eso no debemos Hacerlo Entonces Significa que está Prohibido pasar A ese lugar A ese Edificio O a esa calle Que está En ese momento Inhabilitada Miren esta señal Que tenemos acá Que dice Cuidado Superficie caliente Aparece ahí Lo que es Parece Como que son este Humo Que va saliendo De la superficie Y por lo tanto Nosotros no tenemos Que tocar Ni acercarnos Porque eso Significa que hay Una superficie Superficie caliente De acuerdo En ese sentido Luego tenemos Otra Que dice Cuidado Perro Bravo Y ahí está La imagen Del perro Entonces Esa nosotros Si tenemos Alguna mascota En la casa Algún perro Que sea bravo Y de cuidado Pues nosotros Perfectamente La podemos poner En el portón O en el acceso Que tenemos En nuestra casa Y por último Está la imagen De una persona Que se ha resbalado Y que pues Va a caer Esto generalmente Se coloca En las En los edificios O en los Centros comerciales Cuando recientemente Se ha trapeado El piso O se ha aplicado Algún tipo De De aditivo En el piso Y que pueda representar Un peligro Para las personas Que transitan También puede ser En una casa Puede ser En la escuela Etcétera Entonces Esas cuatro señales Que se nos presentan Ahí Nosotros perfectamente Las podemos Elaborar Utilizando los materiales Que aparecen arriba Y las podemos Ubicar en las Partes Que nosotros Consideremos Que son Las más Indicadas O que nosotros Creamos Que son Importante Señalizar Y por último Viene la autoevaluación Donde dice Interpreto oralmente Señales e íconos Del entorno Para la prevención Del riesgo Elaboro y coloco Señales e íconos Para la prevención Del riesgo Esos son los criterios Que vamos a valorar Al finalizar el desarrollo De la guía Del lenguaje En la que corresponde A la fase 3 Semana 4 Espero de que Puedan desarrollar De la mejor manera Posible Estos materiales Que es importante Que nosotros Los conozcamos Para poder Desenvolvernos Correctamente En nuestro entorno Ha sido un gusto Alumnos y alumnas De tercer grado Bendiciones Para todos Y todas Aguantelas De tercer grado De tercer grado De tercer grado De tercer grado ¡Gracias!